El contenido de este video podría ser bastante fuerte para algunas personas susceptibles. Se recomienda discreción y prudencia al revisarlo. Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. TikTok es una de las redes sociales más populares de la actualidad. Es por esta razón por la que bastantes personas han empezado a usarla como herramienta para promocionar sus negocios. Y es como un toparse con clips subidos por cuentas pertenecientes a restaurantes, maestros, contadores. Médicos, abogados y muchos emprendedores más que buscan dar a conocer su trabajo. Sin embargo, junto a este grupo de usuarios, también se encuentra otro un poco más escalofriante, en el que se organiza a todos los que se dedican a realizar trabajos de brujería y magia, como leer cartas, hacer amarres, bendecir, entre muchos servicios más. Y el día de hoy analizaremos un caso cuanto menos interesante, después de que un usuario llamado Brujo Miguel publicó un clip muy extraño. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso envuelve al perfil de TikTok Brujo San Miguel, un usuario que se dedica a realizar trabajos espirituales y que utiliza su cuenta para dar a conocer su trabajo y promocionarse. En su perfil, existen varios videos como estos, los cuales estás viendo a continuación, en los que da un poco de información sobre lo que puede y sabe hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, lo que nos trajo hasta aquí es algo un poco más extraño. Fueron dos videos en particular que publicó el día 15 de julio. Uno de ellos posee actualmente dos millones de vistas y el otro casi cinco millones. En ambos, el Brujo Miguel explicó que le sacó un demonio del interior a dos clientes y procedió a mostrar las supuestas criaturas que, a primera vista, se asemejan a un parásito. A continuación, te mostraré ambos clips. En el primero, no se nota mucho la entidad, pero en el segundo sí es muy visible. El contenido podría herir la susceptibilidad de algunos, aunado a que YouTube podría eliminar este video. Por tanto, me veo obligado a censurar la grabación. Bien, sin más, observa con atención. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo de criatura o entidad era esa? Muchas personas dicen que podría tratarse, más bien, de una solitaria o de un animal marino. Sin embargo, otros afirman que su aspecto coincide con el que mucha gente describe hacia cierto tipo de demonios parasitarios. Pero bien, ¿qué opinas tú al respecto? Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartírtelos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que tú formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!